Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arcleo. Comencemos. Centro Internacional de Exhibiciones de Beijing. El diseño de Sahajadid Architects para la fase 2 del Centro Internacional de Exposiciones de Beijing tiene como objetivo ampliar la conectividad entre las múltiples instalaciones del centro al plantear tres caminos diferentes que distribuyen la circulación de personas, bienes y vehículos. El techo del edificio, inspirado en la arquitectura tradicional china, aísla el espacio interior al igual que proporciona una óptima absorción del sonido, proporcionando a su vez técnicas ecológicas como paneles solares para energía renovable, un sistema inteligente de ventilación, recolección y reutilización de agua de lluvia y reciclaje de aguas grises. Tepodium. MBRDB ha diseñado un escenario temporal para eventos que se ubicará sobre el techo del Head New Institute en Rotterdam a 29 metros de altura al que se accederá a través de una escalera de 143 escalones. La misma llevará un llamativo color rosa que la volverá realmente visible para el peatón. Tepodium se realizará sobre una estructura de andamio con acabados de piso que luego podrán ser reciclados. Se accederá a él por una escalera exterior, un ascensor temporal o a través de la exposición el archivo viviente de un estudio que se encuentra actualmente en exhibición en el piso de abajo. El proyecto es parte de la iniciativa de MBRDB para un mejor aprovechamiento de los techos de la ciudad que permitirá el desarrollo sostenible de la misma al evitar la expansión urbana mientras se generan espacios donde poder agregar vegetación, además de mecanismos para una mejor gestión del agua, energía y otros recursos necesarios para el funcionamiento de la ciudad. Tepodium se abrirá el 1 de junio de 2022 siendo el centro del Festival del Mes de la Arquitectura de Rotterdam y estará en funcionamiento hasta el 17 de agosto de 2022. Tosin Oshinowo, curadora de la Trienal de Arquitectura de Yarha 2023 La Trienal de Arquitectura de Yarha anunció el nombramiento de la arquitecta nigeriana Tosin Oshinowo como curadora de su segunda edición que se inaugurará en 2023. Desde su edición inaugural de 2018, la Trienal se consolidó como una plataforma internacional que destaca la arquitectura de Asia Occidental y Meridional así como del continente africano. Consciente del impacto social y ambiental del diseño, el enfoque de Oshinowo, que en 2019 fue co-curadora de la segunda Bienal de Lagos, ofrece una visión más equitativa para el futuro del campo reflejando la misión de SAT de seguir un enfoque de diseño multidisciplinario. El estilo arquitectónico de Oshinowo se basa profundamente en sus raíces africanas y en la cultura y la historia yoruba y siendo ganadora de varios premios ha escrito numerosas publicaciones sobre urbanismo, afromodernismo y diseño incluso para producciones de la Bienal de Venecia 2021, además de colaborar con Lexus en una exploración conceptual para Design Miami 2020. Houston Station HS2 London Houston Station será la nueva terminal ferroviaria de alta velocidad del Reino Unido siendo la puerta de entrada a Midlands y al norte de Inglaterra, transformando la experiencia y la conectividad de los pasajeros al tiempo que reconstruye integralmente la localidad. La estación acomodará 10 nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad para dar servicio hasta 17 trenes por hora y traerá mejoras vitales a la experiencia de los pasajeros en las estaciones existentes de Network Rail y London Underground. Contará con un hall un 20% más grande que Trafalgar Square, que será la esplanada más grande del Reino Unido con un espectacular techo que se eleva por encima de las instalaciones comerciales y de la estación en la planta baja y el primer piso. Las entradas totalmente accesibles, sin escalones, a la estación de tren Houston Network y la estación de Metro de Londres permitirán por primera vez conexiones perfectas entre las líneas Northern, Victoria, Circle, Hammersmith, City y Metropolitan. Al sur, el vestíbulo de la estación se abrirá hacia un mejorado Houston Square Garden, mientras que al norte contará con un importante espacio verde público y jardines comunitarios hacia el oeste, respondiendo a las necesidades de la comunidad local. El diseño de la estación HS2 London Houston está dirigido por un consorcio formado por Aru, WSP, Grimshaw, Haptic y LDA Design, que trabajan con el socio de construcción de estaciones de HS2, Maiz Dragados JB. House Zero House Zero es un proyecto para demostrar y probar el sistema de impresión de muros de hormigón patentado por Icon, además de ser un hogar nuevo atractivo y sensible al clima, que conecta a sus habitantes con el paisaje nativo de Texas y el tejido barrial de Austin. El equipo de Like Flato Architects utilizó estas innovaciones para diseñar un hogar acogedor y práctico que sea deseable, habitable y que amplíe las capacidades de rendimiento de la tecnología de impresión 3D. Diseñada para ser sustentable enérgicamente, la casa cuenta con una envoltura de buena energía térmica, con aislamiento robusto y un rápido proceso de construcción controlado por software, que muestra y supera los límites actuales de la fabricación aditiva a la escala de un edificio. Y aunque la casa está hecha con nuevos procesos de impresión robótica, su madera natural y las superficies de concreto expuesto, viniendo a una calidad atemporal y arraigada a la tierra, llamando la atención sobre el mundo natural y sus fuerzas físicas. Y hasta aquí por hoy Arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal, y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.